Vamos a agradecer de antemano a los participantes, agradecemos a los amigos de Bolivia, de Guatemala, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Argentina y Perú. El día de hoy vamos a tener dos invitados, para mí muy importantes, amigos, conocidos hace muchos años, maestros, asesores, coordinadores, a los cuales agradezco que hayan aceptado esta invitación. Primero vamos a presentar al doctor Alfredo Saavedra Castillo, médico psiquiatra, con más de 34 años de experiencia. Él trabaja en el Hospital Víctor Larco Herrera, también en el Instituto de Especialidades Médicas, en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado, catedrático de la Universidad Cayetano Heredia, y fuera de eso un gran experto en trastornos con déficit atencional y adicciones. Gracias Alfredo por acompañarnos esta noche. Igualmente, vamos a agradecer la presencia del Magíster Milton Rojas, él tiene una maestría en farmacodependencia, Milton es muy conocido, siempre lo están haciendo entrevistas cuando hay cosas muy importantes en lo que es drogadicción, y él es el coordinador del programa de Lugar de Escucha de Cedro, docente consultor en salud mental y conductas adictivas. Gracias Milton por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros, y vamos a dar comienzo a este conversatorio. Para las personas que no me conocen, soy Marita Calderón, psicóloga, también tengo una maestría en farmacodependencia, soy directora clínica del Instituto Latinoamericano del Comportamiento, miembro actual de la Liga Latinoamericana del Trastorno con Déficit Tensional, una liga que viene con más de 20 años de trabajo, a la cual honro estar presente, con muchos colegas también peruanos, y de toda Latinoamérica y de Centroamérica. ¿Por qué hoy día queremos hablar de TDAH y cibermanía? El Instituto Latinoamericano del Comportamiento tiene como objetivo primordial trabajar mucho en este trastorno, así fue el inicio de nosotros, pero durante este proceso de experiencia del trabajo psicológico, tuvimos también la oportunidad de conocer mucha problemática a nivel de conducta. Es así que nosotros en el Instituto vemos el trastorno con déficit tensional y con la comorbilidad del trastorno oposicionista desafiante. Es por eso, es por eso que, dada las circunstancias de esta pandemia, sabedores de todo lo que se está transgrediendo en función del uso excesivo de pantallas, como dicen los papás, o de electrónicos, hemos visto conveniente invitar a dos especialistas para poder conversar. Esto es un conversatorio. Si ustedes tienen preguntas, por favor, en el chat nos pueden escribir y nosotros iremos conversando sobre esto para mirar cuál es el problema que se nos está presentando en la actualidad con el uso desmesurado de las pantallas. Sabedores que en un inicio los niños, los jóvenes, no pueden ir al colegio. Por ende, el uso de pantallas se ha hecho exagerado. En las mañanas, las clases, y en las tardes, la vida social, porque no tienen otra forma. Es así que vamos a dar inicio a algunas preguntas para iniciar el conversatorio. Alfredo, te pregunto, ¿no? En tu experiencia, en tu consulta, en el día a día, ¿qué cosas has visto tú sobre este problema del uso de las pantallas? Bueno, básicamente, en primer lugar va mi agradecimiento especialmente a tu persona por estar aquí compartiendo este conversatorio y por poder tocar este tema, que yo creo que es un tema fundamental. Hoy en día, como ustedes saben, ya casi el Perú está casi en 30 mil fallecidos y realmente, definitivamente tenemos una situación que quizás somos el país más afectado a nivel latinoamericano y probablemente mucho más en términos de infección. Entonces, la situación, digamos, que vivimos es una situación de confinamiento y estamos en una semicuarentena que ha generado niveles de estrés sumamente altos. Por el otro lado, en el escenario, básicamente los jóvenes, lo que hemos visto es que realmente producto también de esta situación han sido también víctimas, digamos, de este confinamiento, mucho más incluso que los mayores porque, bueno, a ellos se les ha dado y ahora solamente pueden salir 30 minutos, nada más. Y esto ha generado, por defecto, de que realmente como medida compensatoria, entre comillas, los jóvenes empiecen a entrar mucho en el tema, digamos, del Internet. Y esto ya venía en nuestro medio antes de esta situación. Teníamos, según las estadísticas, más o menos 23 mil jóvenes a nivel de secundaria con altos riesgos de problemas, digamos, de dependencia al Internet. Estamos hablando en el estudio que se hizo por debida. Y que realmente ya veníamos nosotros con esta antesala. Y sobre esto viene el COVID y que esto realmente ha hecho, pues, que los jóvenes ingresen sobremanera en esta situación con más facilidad. A su vez, el otro problema que ha habido es que todo el sistema escolar ha pasado a un sistema en línea. Y esto también ha generado mucho estrés porque realmente los jóvenes están saturados de estar a veces tres, cuatro, cinco horas metidos en el Internet. Y realmente cuando salen, salen desesperados. Y como no tienen nada que hacer los pobres, entonces entran más bien ya sea a las páginas de los videos, entran a las series, entran a las situaciones de niños, ya como una especie de forma, digamos, entre comillas, de relajarse. Como aparentemente se ven tranquilos, y esa es una situación que tenemos que prestar mucha atención, y esto seguramente también ustedes lo habrán apreciado, el joven está tranquilo en la casa, ¿no? Pero está, pues, tres, cuatro, cinco horas metido en el Internet. Y esto sí es una situación que tenemos que prestarle muchísima atención. Porque realmente, más aún todavía en aquellos que tienen problema de déficit de atención, digamos, el involucramiento a este tipo de prácticas en línea son mucho más intensas que en un joven que no tiene un problema de este tipo, ¿no? Entonces, digamos, esta primera, digamos, pantallazo inicial es lo que realmente estamos viendo, cómo esto se nos viene. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente, mientras más horas el joven esté, ya no estamos hablando fuera del escenario, digamos, académico, sino ya en escenario en donde hay, pues, desde juegos, videos, y todo lo que se nos puede ocurrir, estén enganchados, más riesgo va a ser de que después de la pandemia tengamos una cantidad de jóvenes. Exactamente. Esa es una gran duda que lo vamos a ir conversando. Milton, tú diriges el lugar de escucha, coordinas el lugar de escucha de Cedro. Bueno, en la actualidad, ¿cómo has visto tú esta solicitud? ¿Has tenido solicitud, llamadas de padres, de jóvenes? ¿Qué es lo que más se está pasando con el sistema de la cuarentena? Bueno, esto, retomando algunas líneas de Alfredo, efectivamente los que estamos en la práctica clínica, sí seguimos atendiendo casos de jóvenes y también adultos con el, digamos, lo denominado como juego problemático, ¿no? Pero también el uso excesivo de internet. Y probablemente, aunque en nuestro medio todavía no hay datos muy confiables, probablemente, pues, se haya incrementado en nuestro medio, efectivamente, como ya se ha mencionado, esto, el hecho de estar, esto, frente a las pantallas, no necesariamente jugando, sino también con otro tipo de espacios, ¿no? Videos, etcétera, ¿no? O otro tipo de alternativas como diversos screamings, etcétera, ¿no? Es probable que se haya incrementado. Y yo creo que esto cae de maduro por el mismo hecho que los chicos ahora, chicos jóvenes y adultos están más en casa, ¿no? El tema es que hay colectivos de chicos y jóvenes que están generando problemas, ¿no? Porque habría que distinguir un par de cosas, ¿no? Uno, de hecho, es conocido que antes de la pandemia ya teníamos casuísticas, inclusive mucho más claras, por lo menos en mi servicio, de chicos y chicas con problemas de uso exagerado de internet y a través de internet de juego problemático. Pero ya dentro de la pandemia, e insisto en esto, es probable que, digamos, hayan nuevos jugadores, nuevos chicos, por ejemplo, con problemas de juego y uso exagerado de internet. Como les decía, desgraciadamente no tenemos estadísticas altamente confiables. Esto no cabe duda que va a generar a la larga problemas. Nuevos pacientes, nuevos colectivos de chicos con problemas de uso exagerado de internet de juego. Pero también, y seguramente ahora en esta reunión vamos a ir desagregando algunas cosas, tratando de poner también las cosas en su sitio. En cuanto a juego, por ejemplo, que es donde poco más he investigado y he tratado muchos chicos y chicas, ¿no? Hay algunos mitos también en cuanto a los juegos, ¿no? Esto, los juegos no necesariamente son dañinos, ¿no? Para comenzar, ¿no? Los juegos no necesariamente son dañinos, se pueden aprovechar de muchas formas y seguramente eso lo vamos a ir trabajando a lo largo de esta reunión. Exacto. Tú lo has dicho, el hecho de estar en confinados, ¿no? Distanciamiento social o aislamiento social, en una cuarentena inteligente que nunca hemos acatado, los más perjudicados podríamos ver que son los niños y los jóvenes, principalmente esos adolescentes que están a miras de terminar su secundaria, ¿no? Ustedes habrán escuchado a estos chicos que se prepararon con la fiesta de promoción, con el viaje de promoción, y eso se quedó en la nada, ¿no? Así es. Y estos chicos muchas veces, como tú dices, Milton, y como dice Alfredo, en la consulta privada nosotros vemos una gran cantidad de personas que ya venían trayendo una comorbilidad, como le llamamos nosotros, ¿no? Donde habían problemas de conducta, problemas oposicionales, ya habrían problemas de explosividad, irritabilidad, que hoy en día se están intensificando. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la consulta? ¿Qué es lo que estamos mirando en este momento, no? Desde el punto de vista nuestro en el instituto, seguimos recibiendo, al inicio era algo interesante lo que nos pasaba. Al inicio, cuando nosotros hacíamos un seguimiento a nuestros pacientes, que la mayoría de ellos son niños, nos decían que todo estaba perfecto, que todo estaba muy bien, que habían logrado organización, habían logrado un horario, ya todos se habían organizado, un poco cansados los padres, ¿sí? De tener que hacer papel de maestros, papel de trabajadores, porque hay muchos papás que trabajan justamente con los chicos, el problema del internet, que no lo tenemos tan bien acá en el Perú, etc. Al inicio, cuando hacíamos un seguimiento, nos decían, ¿todo bien, Marita? Mira, qué bien nos hemos organizado. Ya cada uno tiene su sitio en la casa, cada uno tiene su computadora o el iPad, en fin, se habían organizado. Pero pasados los 90 días, pasados los 100 días que hemos estado, comenzaron a ver las llamadas de auxilio. Y el auxilio era problemas de conducta, irritabilidad, intensificación de hiperactividad. Los padres comenzaban a tener una dinámica familiar bastante disruptiva, por el hecho de estar confinados todos, el no poder salir. El hecho de salir, como dice Alfredo, por 30 minutos, en un niño hiperactivo, los que trabajamos con estos chicos, yo no me hacía la idea de tracar un niño hiperactivo y decirle, no te muevas, no cojas nada, no te tires, ¿no? Porque es imposible decirle eso a los chicos. Y si los vamos a sacar para crearles miedo, cuando tenemos un niño ansioso, por ejemplo, un niño que, si bien es cierto, los chicos han mirado que esto es un germen, como dicen, han salido cuentos, han salido miles de cosas, porque no podemos negar que el mundo se movilizó y sacaron cuentos, sacaron actividades, figuritas, dibujos, pero también hay un miedo, que es la parte ansiógena que también estamos mirando. Entonces, como ustedes dicen, sí tenemos muchas dudas. Los padres preguntan, ¿cuánto tiempo es buena para que los niños se mantengan en pantalla? Si ya tienen desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y dependiendo la edad, ¿no? Niños de 4 años tienen 15 minutos dos veces al día, más grandecitos 20 minutos, pero igual son dos veces al día. Otros entran cada 45 minutos, tienen un espacio de 30 de recreo, entre comillas. En esos espacios, no sé Alfredo, Milton, ustedes, pero nosotros nos dicen que el chico quiere jugar con el iPad, que el chico quiere ver su programa de YouTube, porque también tenemos que considerar que hay chicos que siguen a los YouTubers. Y también ahí aprenden conductas a veces inapropiadas, ¿no? Que imitan y son formas ahora de responder de los chicos. Y los padres no saben qué hacer. Comienza el problema del castigo, las amenazas, del desborde total, de los gritos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes nos aconsejarían, Alfredo? Tú que me dices, cuando los padres ya no saben cómo contenerlos a los chicos, ¿qué cosa podríamos hacer? De acuerdo a las edades, me imagino, ¿no? No, claro. Definitivamente, uno lo que ve más son adolescentes. Y en ellos, evidentemente, lo primero que tenemos que ver en términos, digamos, de cómo enfrentar este asunto, es lo mejor es tratar de darles la mayor parte, digamos, de un abanico de posibilidades de actividades que realmente puedan ser supervisadas por los papás, ¿no? Porque el problema es de que el papá o la mamá están a veces trabajando, cada uno en su cuarto, y eso sí hemos visto bastante. Entonces, porque están en trabajo en línea, ¿no? Entonces, cada uno está en su cuarto, entonces uno no sabe qué está pasando en el otro cuarto. Entonces, realmente ahí es donde tienen que, es profesamente, estar más cerca, digamos, de qué cosas están viendo los jóvenes. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha visto? Por ejemplo, el joven está en la clase, ¿ya? Y de repente, no, para no hacer bulla acá, entonces se pone los audífonos. Y al ponerse los audífonos, simultáneamente está escuchando música, y de repente el joven está, pues, haciendo otras cosas, y uno se da cuenta, pues, que está simultáneamente en dos o tres actividades, supuestamente en la clase. Entonces, a tal punto de que esta situación realmente requiere una mayor supervisión, ¿no? Hay jóvenes que, por ejemplo, lo dejan solos, y de repente el joven, pues, desaparece un rato y deja el sitio, y vienen las quejas de que realmente el joven no está asistiendo a la clase, no está presente. Entonces, vemos de que el tema del internet no es una situación que uno lo puede dejar sin supervisión. Tiene que estar supervisado. Tiene que estar supervisado. No hay, no hay, ahí lastimosamente no nos libramos. Por más que uno quiera, tenemos que estar ahí, muy cerca, viendo pantalla, pantalla, viendo pantalla. Lo mejor es quitar los audífonos. Mejor es audífonos cada uno, controla el subleven, porque cuando no está el audífono, de repente la mamá está al lado, ya la mamá sí puede saber si efectivamente está realmente trabajando, o si está simultáneamente, como bien dices, viendo otras cosas. Entonces, la supervisión es básicamente lo fundamental. En los estudios que se han hecho, por ejemplo, a nivel de, de problemas de abuso de internet, el 80 o 90% de los jóvenes no tienen supervisión. Exacto. Entonces, al no tener supervisión, ese es el primer elemento que tenemos que cuidar, la supervisión cuando están en el internet. Y aparentemente, fíjense, estamos hablando de colegio, estamos, hora de colegio, en la hora de colegio tenemos que estar ahí. Y, y hay que turnarse, pues, si es el papá, si es la tía, si está la abuelita. Bueno, pues, ahí tenemos que estar dando vueltas, porque si es que uno no está ahí, el joven realmente nos hace añicos, ¿no? Y el joven realmente, uno es, escucha el clic, clic, ya clic, uno cuando va acercándose, clic, ya fue. Y tiene que partir de cambiar las pantallas rápidamente, entonces los padres nunca se dan cuenta de eso. ¿Tú qué nos dices a esto? Nos han preguntado si es bueno ponerles un límite de tiempo. De hecho, sí. Las plataformas en la mañana, ¿qué pasa en las tardes, ¿no? Y cómo organizamos en las mañanas las clases? Eso también es otro problema. No, básicamente esto, retomar lo mencionado por Alfredo en esa misma dirección. En el caso, en el caso, por ejemplo, de los niños, igual, o sea, es mucho más importante, inclusive, el establecimiento de límites. Ahora, en el caso de estos grupos especiales de niños, el tema es también no asumir una actitud punitiva ni castigadora ni privativa, ¿no? Porque esto puede generar mayor resistencia. El tema va por el lado de la negociación horizontal entre los padres y el niño, ¿no? Esto porque está más o menos claro el de retirar, por ejemplo, absolutamente todo esto puede ser contraproducente. El hecho de buscar este balance entre que el chico use internet y es más juegue, no me parece mal necesariamente, pero que simultáneamente también debe de cultivar, por ejemplo, el niño, cultivar otro tipo de espacios, el arte, la música, ¿no? Aparte de los estudios, ¿no? De tal modo que tiene que ir de una manera balanceada internet juego con otro tipo de actividades y no solamente hacer que el chico esté focalizando su atención, su energía solamente en el juego, porque cuando este chico llegue a tener 14, 15, 16 años, sí, pues probablemente va a tener problemas de juego, ¿no? O de mal uso de internet, Entonces, ese balance, de hecho, hay que cultivarlo desde, desde la niñez, ¿no? Desde la niñez, porque si no lo hacemos, vamos a tener problemas ya cuando el chico llegue, pues, a la adolescencia propiamente dicho, ¿no? Exactamente. Acá tenemos una, una pregunta, ¿no? Dice, tenemos, tengo un niño de 10 años con TDAH, no usa las computadoras en las mañanas ya que tiene clases. El problema es en las tardes, noche, que tratamos de ofrecerle otras alternativas, pero él se dedica un tiempo a jugar leo y lo hace muy apuradamente, justamente para poder, este, ir a la computadora. Estos problemas nosotros los tenemos a diario con los padres, ¿no? Porque los padres también están trabajando en línea, ¿no? Y a veces tenemos, no un niño, tenemos tres niños, ¿no? Y lo peor es que tenemos tres niños de diferentes edades, uno de prekinder, que tienen que trabajar con ellos la plastilina, por decir, el de primaria, que tiene que hacer, este, educación física mirando el Zoom, ¿no? Este, y el de secundaria, que tiene que hacer un proyecto en grupo. Y a todos necesitamos ayuda y un trabajo a veces sobrecargado. Y es verdad, los límites, todos, no sé si ustedes se acuerdan, pero, ¿qué hacíamos nosotros los psicólogos, los médicos, psiquiatras, neurólogos? Señores, por favor, antes de la pandemia, reduzcan los tiempos de uso de pantallas, hay que poner límites, hora de entrada, hora de salida, observar, vigilar qué tipo de juegos, etcétera, etcétera. Llegó la pandemia y, hemos estado leyendo algunas investigaciones también a nivel mundial, ¿qué dice la MS? Dejen los que jueguen los chicos porque es la única forma que no salgan de su casa. Sí, ¿verdad? Sí, fue. Era increíble que en la consulta, nosotros teníamos jóvenes adolescentes, ustedes saben mejor que nadie que el adolescente reacio a ir a una terapia. Claro. Prácticamente lo llevan, pero no es que va, lo llevan, ¿no? ¿Y qué es lo que más nos dice el adolescente en la consulta? Dile a mi mamá que me deje jugar con mis amigas, que entre a las redes, el Instagram, el Facebook y demás cosas, ¿no? Y luchar contra el uso del horario, o tomarse fotos y mandar las fotos a los chicos, a los colegios, exactamente. Llega la pandemia y es, ¿y ahora qué hago? Pero déjelo jugar para que socialice, ¿no? A mí me preguntó una mamá de un niño de nueve años, o de ocho, perdón, de siete años, que un amigo de la familia le dijo al esposo, cómprele un PlayStation a tu hijo para que socialice, porque el niño es un TDAH con conductas irritantes. Entonces la señora me escribe a mí desesperadamente y me dice que le tengo que comprar un PlayStation a mi hijo, suficiente con las horas que puede pasarse en un celular, en un iPad y eso controlando. ¿Qué hacemos? Les compramos un PlayStation, les compramos un Wii, los dejamos jugar horas como el Fortnite, por ejemplo, que los chicos tienen que jugar en línea, se desesperan, yo no entiendo mucho del juego, pero se desesperan, y cuando no los dejan entrar, también existe como un bullying, porque ahora ya no los dejan entrar a formar parte del juego, porque no saben jugar, porque no tienen cinco horas, seis horas de juego, familias que les permiten, ¿no? Cinco, seis horas de juego, y otras familias que le dicen una hora. ¿Qué hacemos ahí, Milton? Bueno, sí, inclusive muchos cuando no son aceptados en estos grupos de juego por estrategia, tipo Fortnite o, no sé, Dota, se frustran, ¿no? Se frustran, efectivamente, ¿no? De hecho, estaba pensando en algo que decías, que por ejemplo, ¿cómo hacemos si tenemos tres niños, ¿no? Tres hijos a la vez, ¿no? De hecho, alguno de ellos debe tener por lo menos una adecuada capacidad de autorregularse, los padres conocen bien esto, entonces, poner de repente los reflectores, sobre todo en el menor, ¿no? O en aquel que tiene ciertos déficits en cuanto a su capacidad de autocontrolarse, ¿no? Eso, por ejemplo, sería modo de organizarse. Lo otro que muchos chicos, por lo menos desde mi práctica clínica he visto, muchos chicos tienen una serie de mitos en la cabeza, en cuanto al tema de los juegos, propiamente dicho, ¿no? Y también los padres, ojo, no solamente los chicos, sino también los padres, ¿no? Los padres a veces asumen comportamientos extremadamente, esto, a veces, enmarcados dentro de mitos, que los juegos son terribles, son dañinos, son malos, no deben jugar, hay que quitarle absolutamente todo. Hay que decir que, una vez más, que los juegos no son buenos ni malos, depende de la forma como el chico ha establecido el vínculo, el vínculo entre él y el juego. Ustedes saben ya de sobra que hay juegos y juegos, ¿no? Hay juegos que inclusive son recomendables, hay juegos que pueden ayudar, ¿no? al esquema cognoscitivo del chico, ¿no? Y también hay que desmitificar, ¿no? Esto, de repente con Alfredo acá podemos estar de acuerdo en muchas cosas y en otras no, de repente. Por ejemplo, se habló mucho de que muchos juegos tienen capacidad adictiva, y eso no tiene evidencia científica, se habló que inclusive que el Dota, por ejemplo, tenía capacidad adictiva, el mismo Fortnite, no hay evidencia científica. El problema, más que hablar de juegos adictivos, volviendo a lo que decía hace minutos, el tema es cómo ha establecido el joven, el niño principalmente, el vínculo entre él y el juego, ¿no? Y por otro lado, lo que desvirtúa la capacidad adictiva, entre comillas, la supuesta capacidad adictiva de los juegos, es que las investigaciones que se han hecho, inclusive barridos, estudios de metanálisis, en grupos importantes, es que los chicos que se enganchan en el juego, muchos de ellos, con el paso del tiempo, regulan su juego, y muchos inclusive abandonan el juego, cuando llegan a 28, 26 años, ¿no? Entonces, es un terreno todavía un poco, esto, no diría inexplorado, porque hay abundante investigación, pero todavía no hay cosas totalmente claras, en cuanto a los efectos de largo plazo, sobre todo, de los juegos en línea, no estoy hablando de los juegos presenciales, no estoy hablando de ludopatía, estoy hablando acá de juegos a través de las redes, ¿no? Y también decías, Marita, que la OMS, sí, leí un poco esa información, de que había sugerido, aparentemente, que los chicos pueden utilizar los juegos de estrategia, los juegos en línea, un poco para fortalecer sus habilidades sociales, etcétera. No lo descarto, pero también hay que tener mucho cuidado con eso, porque Alfredo, mejor que yo sabe, por ejemplo, hablando de TDAH, está documentado, ¿no? El colega de Alfredo, el doctor, este, Serman, de la Asociación de Patología Dual, ha hecho varias investigaciones, incluyendo metanálisis, y está más o menos claro, ¿no? que una tasa elevadísima, de más del 90%, entiendo, de los casos de adicción al juego, están asociados con otros trastornos mentales, incluyendo fobias sociales, trastorno obsesivo compulsivo, el TDAH. Entonces, los padres también deben ser conscientes, sobre todo de niños y pre-adolescentes, de que hay una realidad, donde más que poner límites, que es importante, yo pienso que sí, ya lo he dicho, hacer seguimiento, estar atentos, ¿no? Y si el chico ya tiene este diagnóstico, desafortunadamente hay que redoblar los esfuerzos, en cuanto a cuidados, pero también no descuidar el seguimiento médico, el seguimiento de psicoterapia o de consejería, porque los chicos con estos perfiles, lo necesitan obviamente, ¿no? Exactamente. Alfredo, ¿tú qué nos dices sobre esto? Bueno, bueno, realmente, definitivamente lo que hay que ver ahí, es que realmente hay juegos, no es lo mismo, por ejemplo, este, un juego de Mario Kart, que está saliendo en la nueva versión, versus un juego, por ejemplo, de Diablo, o versus un juego de Borg, ¿no? Y ahí sí, yo creo que sí tenemos, sí podemos más o menos diferenciar, ¿no? Y yo creo que más que nunca, los especialistas tenemos más bien que empezar a entrar, este, y conocer los juegos, porque los juegos son extremadamente violentos. Entonces, Y pegarnos a ellos, ¿no? Porque si no estamos mal. Claro, claro, o sea, efectivamente, y no sé si ustedes también han visto, ¿no? Resulta que viene el hijo, y el papá también está entrando en la... Exacto, exacto. Entonces, el campo es tres, cinco horas, entonces, la que viene surgiendo, la esposa que viene, ¿sabes qué? ¿Qué hago acá? Porque luego están pegados, seis horas, metidos ahí en el juego. Exactamente. Ah, y es otra. Entonces, ahí, por ejemplo, sí podemos generar límites, ¿no? Porque, este, cuando no conoce, claro, el que no conoce papá, o mamá que no conoce, bueno, a ver, vamos a ver tu juego, ¿no? Y así como bien dice, este, Milton, entremos al mundo, entremos al mundo de ellos. Entonces, bueno, a ver, muéstrame. Entonces, vamos mostrando, y vamos viendo, ¿no? Y uno va viendo, a ver, este, oye, a ver, muéstrame, y inmediatamente va a saltar, oye, ¿sabe qué? Este juego no me parece. Este juego, realmente, mira, le está sacando los intestinos, y encima los nuevos juegos son tan reales, que sale la sangre, sale que le corta la cabeza. Entonces, inmediatamente, papá, mamá, decir, oye, ¿sabe qué? Mira, este juego no. A ver, muéstrame este, ahí, me vas a mostrar todos los juegos que gustan. pam, 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 va saltando la liebre, por un lado, y uno va un poco, este, entendiendo, bueno, este juego me parece bien, ¿no? Hay juegos sumamente, por ejemplo, psicopáticos, ¿no? Sumamente violentos, que todo es asalto, ¿no? Y violaciones también, y ganan premio por violar. Así es. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que entrar. Entonces, uno como papá o mamá, lo primero que tiene que hacer, bueno, ya, perfecto, ahí vamos a ver. Y ese, pues, esa relación de negociación que hay, como bien dice Milton, en donde, bueno, entramos al juego y vamos viendo, a ver, qué juego te gusta, qué serie te gusta, y de repente vemos en la serie, en la serie, hay series que son, pues, también, que el papá es, y la mamá, ser a la izquierda. El hijo agarra y le dice, lo que le da la gana, tú me vas a hacer esto, me vas a hacer el otro, y de repente nosotros no sabemos, más por qué mi hijo ha cambiado, o mi hija ha cambiado, y resulta que, pues, porque está en una serie, en donde los papás son cero a la izquierda, y simple y llanamente, solamente viendo, nomás, o sea, darse ese pequeño tiempo, a ver, vamos a ver una, vamos a hacer un capítulo. Entonces, de esa manera, vamos entrando, y conociendo, in situ, en lo que estoy viendo con mi hijo, mi hija, ver si esto pasa, o no pasa la cría. El otro asunto, sí, parece fundamental acá, es que, ¿qué pasa cuando entramos, pues, en una situación, en donde ya no nos hace caso? ¿No? Entonces, ahí. Exactamente, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasa cuando los chicos están, prácticamente, inmersos en el juego, y los padres, sabedores, que tienen un niño, un poco complicado, le dice, se acabó la hora, se acabó tu tiempo, pero vienen conductas disruptivas, de unas explosividades terribles, de ira, de cólera, yo tengo pacientes, que rompen cosas, dejan de comer, ¿no? Ahora vamos a mirar, cuáles serían los síntomas de alerta, para los papás, como dice Milton, no todo el que juega, se va a convertir en adicto, ni todos los juegos, nos van a convertir en adicto, pero cuáles son las conductas, que nos podrían llamar la atención, entonces, ¿qué sucede, ustedes como especialistas, qué hacemos con los adolescentes? El adolescente, es una muestra, que no se ha tocado, se dice, que el niño, de cinco, a menores de 14 años, pueden salir 30 minutos, pero nadie habla de los adolescentes, de 14 años para arriba, ¿qué van a hacer? Seguimos encerrados, o sea, ¿qué es lo que hacemos con este niño, que pierde el control? Y muchas veces vemos, que desmejora la dinámica familiar, comienza el problema de pareja, comienza el problema de padres, el problema de roles, el problema de entre hermanos, ¿qué más podrías decir a esto, Milton? A ver, bueno, cuando vemos a un chico, o un niño, sobre todo, ya, con este tipo de comportamientos, como tú lo denominas, de comportamientos disfrutivos, ¿no? sin quien es soberbio, esto, retador, ¿no? Que no respeta las normas de la casa, no cabe duda que estamos hablando ya de un chico problemático, ¿no? Y para los efectos, sí, de hecho, hay que buscar ayuda externa, lo más probable, que necesite un buen tamizaje, ¿no? para ver de qué estamos hablando, puede ser TDAH, como también puede ser otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso ahí, si vemos estos perfiles, creo que es buscar ayuda externa, ese es un paso, creo, vital. Ahora, quería retomar algo que se decía, que me parece elemental, sobre todo para los padres jóvenes, que tienen hijos, niños, preadolescentes, ahora más que nunca, los padres jóvenes, están, yo diría, en la obligación, de meterse al mundo también, el tema de los juegos, esa es parte de la prevención, yo he visto muchos padres, relativamente jóvenes, pero que ni siquiera conocen, el tipo de juego que lo está haciendo, o sea, el chico que está jugando, ¿no? Entonces, yo a veces, por el contrario, digamos, los aliento para que se metan a ese mundo, porque esa es una de las pocas formas, que van a poder entender todo ese mundo, todo ese escenario. Hasta el vocabulario, el vocabulario, etcétera, ¿no? Y a la vez, vuelvo a insistir en eso, eso sirve para prevenir, y creo que Alfredo lo está describiendo muy bien, ¿no? Prevenir en el sentido de que, conjuntamente con el chico, o con la chica, podemos inclusive escoger los juegos, y jugar entre padre e hijo, es la mejor forma de generar acciones de prevención, ¿no? Entonces, ese es el tema, y por otro lado, creo que es importante también destacar una vez más, esa pauta, esa sugerencia, que entiendo que ha emitido la OMS, puede servir, las redes sociales, pueden servir para fortalecer, en algunos casos, en algunos colectivos, efectivamente, estilos de afrontamiento, habilidades sociales, sí, sí, es probable, pero de hecho, hay que tener cuidado también, porque eso no lo podemos dejar totalmente abierto, en muchos casos, yo creo que sí, puede ayudar, pero en otros, si ya sabemos que el chico tiene problemas de comportamiento, tiene problemas emocionales, habría que ser muy cautos, ¿no? En este tipo de pautas que da la OMS, esto, porque cada caso, finalmente, cada caso es particular, ¿no? Exactamente. Exactamente, Alfredo, antes que nos des una respuesta, una mamá nos ha escrito, ¿qué hacer, ¿no? Cuando ya tienen una intervención, los chicos, o sea, ya han tenido un seguimiento terapéutico, ha habido un temizaje, una evaluación, etcétera, y el chico ahora se pone rebelde porque obviamente terapeuta debe haber puesto los lineamientos y el chico se pone más rebelde porque le han prohibido en totalidad o le han limitado los juegos. Y una pregunta más, ¿qué pensamos de los gamers? El día viernes, creo que ha sido el día de los gamers, y muchos jóvenes dicen, ¿para qué voy a estudiar si el gamer, con las horas que tiene de jugar, va a los campeonatos y va a sacar no sé cuántos miles de dólares? Y gana dinero, así es. Y gana dinero, ¿no? Entonces, a ver, Alfredo, ¿qué nos dices a esto? No, definitivamente, este, cuando ya entramos en una situación, como bien decía Milton, clínica, es decir, cuando ya el signo de alarma, que ya, por ejemplo, hay una conducta violenta, ya sea con papá, con mamá, con tirar cosas, con romper, por ejemplo, si yo le dije, bueno, hasta acá no más, y agarre, me patea la puerta, ¿no? un joven que tiene, pues, 11 años. Entonces, evidentemente, ya aquí sí, ya necesitamos una intervención psicológica y probablemente psiquiátrica, ¿no? Psiquiátrica. Ya no solamente, ya no solamente, porque ya la violencia sí es un signo de alarma y que ya si vemos, pues, que realmente esta situación ya es una, dos, tres veces por semana, ya probablemente estemos, pues, con un chico con problemas, por ejemplo, y bien frecuente tenemos, o sea, TDA, es decir, déficit de atención, más problemas, por ejemplo, de conducta, ya hay violencia, descontrol, entonces ya hay que, este, ajustar un poco su tratamiento, su medicina, probablemente, pues, hay que darle combinaciones de medicinas que puedan ayudar sin doparlo en absoluto, porque ahora ya las medicinas de última generación no dopan, sino básicamente controlan el impulso desmedido y hacen que la psicoterapia, es decir, la intervención psicológica corra mejor, porque el terapeuta jamás va a entrar, pues, a pelear con el joven, ¿no? Yo como terapeuta, o Milton como terapeuta, no vamos a decir, ¿sabes qué? Oye, este, tú acá se hace lo que yo digo y yo soy un militar que me meto a la casa y empiezo yo a querer manejar la casa como... No vuelve a la consulta, no vuelven a la consulta. Entonces, este, esa no es, pues, entonces, definitivamente, ahora, si ya somos más mayorcitos, yo he tenido esos casos también, ya estamos hablando de 16, 17 años, que ya casi es un adulto en términos de tamaño, más grande que los papás, y que se la da de bravucón, y hace, pues, una situación, entonces, a veces, esto uno ha tenido que orientar a la familia, mire señora, cuando usted tiene que llamar a serenazgo, tiene que llamar a la policía. Viene la policía, porque hay un acto de violencia en la casa, este, de repente le ha sacado hasta el cuchillo, que si no me deja jugar, entonces, ¿sabes qué? Viene el policía, el policía agarra, bueno, ¿qué pasa acá? Y viene ahora con la línea 100, ojo, la línea 100, la línea 100, te llama por teléfono, viene ahí la línea 100, se aparece el policía, ¿qué es lo que pasa acá señora? No, mire, lo que pasa es que mi hijo estaba bien, ¿qué le pasa a usted? Entonces, oiga, una vez que pasa eso, una vez que pasa eso, recién ahí, el joven va a darse cuenta de que está llegando a niveles extremos, y fíjense, esto que parece, entre comillas, exagerado, a veces ha generado un cambio sustantivo, porque no podemos dejar que lleguemos a las desgracias, como han llegado, cuando nos hemos, no, ¿cómo yo voy a llamar a la policía señora? Pero si ya, su hijo no lo puede ni siquiera llevar a ningún lado porque no quiere y está violento y está amenazando y está con una situación extrema, en donde realmente si necesitamos una persona, no que el médico venga acá y se vaya a pelear con el joven, no, si es un joven, puede decir, uno 70, entonces, no, viene pues el policía o el de serenazgo y pone ahí la, pone el, oye, ¿sabes qué? Mira, acá no es así, tú tienes que defender a tu mamá, si no vamos a tener que ir a la comisaría, pero tú escoge, porque si no, esto no puede ser, si no vas a tener que ir a otro lado, entonces, después de una intervención así, inmediatamente se reduce la cosa y ya más fácil entra a un tratamiento, entonces, ya uno como, como psiquiatra, yo le digo, oye, mira Leo, ¿viste lo que pasó la otra vez? Mira, no puedes estar así, pues, esta situación tan extrema, tú no puedes permitirla, tú no puedes permitir, pues, es que tú, violentes a tu hermana, le tires una patada, porque te quiso quitar el Nintendo, te quiso quitar el asunto, eso no se puede, pues, porque mira, vas a terminar así, vas a terminar, tú ahorita te faltan dos años para que seas adulto, con eso de frente te vas preso, entonces, mira acá, vamos a, vamos a ver cómo te ayudamos, si por ejemplo, tiene un déficit de atención, ya uno viene ya, mira acá, tienes que ir con el apoyo psicológico, vamos a saber el apoyo, y ya con eso vamos viendo, básicamente, cómo vamos conteniendo una situación que puede ser de emergencia, y ustedes saben, una emergencia de violencia, es una emergencia para si de repente, hay familiares y se le vean de frente a la emergencia, este, psiquiátrica, pues ahí lo van a enfrentar bien, porque realmente una persona desbocada y descontrolada, este, definitivamente tiene que haber, pues, alguien quien lo va a contener sin ser violento, ¿no? Porque ahí no es la violencia, sino, digamos, ya una contención terapéutica extrema y de emergencia, ¿no? Porque esas situaciones, yo he tenido, por ejemplo, gente con pacientes con, con espectro autista, espectro autista, más déficit de atención, más problemas, digamos, la comorbilidad muy alta, exacto, la comorbilidad muy alta, entonces son sumamente complicados y a veces hay que llegar a esta situación y a veces el tema es que no me dejó jugar. Exacto. Ahora, fíjense, en el Noguchi, hace unos años atrás, cuando yo estuve, regresé y probablemente voy a regresar nuevamente, este, me encontré, pues, que habían adolescentes internados por, por juegos, y eran internados por... Doctor Martín Lizama, creo que había hecho como una especie de pabellón para los chicos con problemas de adicciones a los videojuegos, ¿no? Claro, y era, pues, el problema de estos casos eran que la mayoría eran comórbidos, como bien decía Milton, la mayoría, casi el 70, 80% era por déficit de atención, más problemas de conducta, pero la esencia de la razón de la hospitalización había sido violencia extrema, que ya no lo podía encontrar, o sea, era inmanejable. Ahora, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, Corea, y ahí cuando vemos Corea, Corea ya tiene, tiene centros especializados solamente en videojuegos, tiene centros de internamiento también para casos graves, en donde son internamientos cortos, o sea, unos son de fin de semana, otros son de unas, de dos semanas, y hay casos más complicados que pueden ser de dos a tres meses, a ojito, entonces, para que vean ustedes cómo Corea y todos los asiáticos son los que tienen el problema más grave de este tipo, y fíjense, ¿y cómo es el tratamiento? El tratamiento es un tratamiento en donde hay actividades físicas, hay juegos en aire libre, digamos, pintura, y toda una situación que realmente ayudan a este joven a darse cuenta de que hay otras formas, digamos, de salir. Otras alternativas, exactamente. Otras, y digamos, con psicólogos, psicoterapeutas, para casos así serios, ¿no? Entonces, realmente yo creo que tenemos que ver de que hay casos menores, pero hay casos sumamente complicados, y les estoy hablando en términos, digamos, del mundo real, que definitivamente uno como padre y madre no puede dejarse los ojos, no decir que mi hijo no tiene nada cuando ya se está desbordando en términos de violencia. Exacto. Acá también hay una pregunta que nos dicen en cosa contraria, cuando se aíslan totalmente, ¿no? O sea, se aíslan de tal manera que no socializan con nadie, nos están hablando de una persona de 20 años, qué hacer en estos casos también, y nos dicen acá sobre los niños de 7 a 9 años que son invitados a jugar por otros amigos, pero que a los padres al ponerles las normas entran en un conflicto. Yo sé que en estos momentos hay muchas personas que nos están viendo, estoy muy agradecida por la concurrencia, hay como 75 personas en este momento escuchándonos, y todos están preocupados por el tiempo de uso de las redes, y como ustedes dos han dicho, no es que no los dejemos jugar, pero sí tenemos que vigilar, supervisar qué están jugando, meternos en el mundo del joven y del niño, como también dice Milton, para conocer un poco este mundo y poder discutirlo con ellos, poder poner las cosas en claro, pero, ¿qué hacemos cuando hay una hay una fuerza mayor de poder socializarse? ¿Qué hacemos en este momento, en este momento de pandemia? ¿Cómo podemos redirigir la conducta de los chicos? Lo dijiste tú, Alfredo, Milton, al inicio, ¿qué va a pasar cuando se acabe la pandemia? ¿Qué va a suceder cuando los chicos se han acostumbrado a jugar 4, 5, 6 horas? ¿Cuando han perturbado su sueño? Hay una investigación que han estado haciendo colegas en México donde nos dicen que el problema de las pantallas de la luz azul está trayendo problemas de sueño, ¿no? Y problemas también, el trastorno del sueño genera también más ansiedad y va a traer problemas de alimentación, niños que, muchas personas han engordado en la pandemia, ¿no? Pero, también tenemos, y muy cierto lo que dices, Alfredo y Milton, no podemos dejar del tratamiento de lado porque estamos en cuarentena. Los chicos que son TDAH con problemas de conducta, con trastorno oposicionista desafiante o autismo y trastorno de déficit atencional que es una comodidad muy complicada y han estado en tratamiento, ellos al hacer la investigación se dieron cuenta pues que ahora las consultas tienen que hacerse en línea, pero no pueden dejar de estar medicados, no pueden dejar de tener la terapia aunque sea en forma virtual porque si no la tienen los jóvenes que se niegan muchas veces, sabemos que cuando entran a la terapia, no sé si les ha pasado a ustedes, nos apagan el micrófono, nos apagan la pantalla, dicen que se fue el internet, se van, nos dejan mirándonos, pero sabemos que es necesario qué hacer, qué hacer con nuestros hijos que necesitan ayuda, los que no fueron diagnosticados, qué síntomas de alerta, Milton, tú que trabajas constantemente en este lugar de escucha, que no solamente tenemos el problema de los videojuegos, también tenemos el problema de las drogas ilegales y de las legales porque resulta que ahora el consumo de alcohol, como vemos en las últimas noticias, parece que sirve de una medicina para bajar los grados de ansiedad y de depresión, total, tenemos muchos problemas de laborales y etcétera. Sí, es verdad. Tu experiencia, tu experticia del lugar de escucha ¿qué estás escuchando ahora? ¿Cuáles son las necesidades sobre esta problemática? ¿Qué otros consumos hay fuera de los videojuegos para que no se alcance a los padres? A ver, Marita, dentro de este contexto de pandemia, Cedro no paró sus actividades, hemos continuado y en ese contexto se hizo una investigación, aunque un poco pequeña, en realidad, a través de teléfonos móviles, se encuestó a 300 personas, a través de un cuestionario se trató de sondear efectivamente cómo estaba el consumo de alcohol, consumo de tabaco, el consumo de medicamentos y el consumo de otras sustancias ilícitas. Interesante fue encontrar que más del 90% de los encuestados admitieron que tenían alcohol principalmente en la casa. También fue interesante encontrar el alto consumo, alrededor de un 34% de medicamentos, sobre todo de corte tranquilizante, sedantes, hipnóticos y seguramente también otro tipo de fármacos. Esto confirma una vez más el gran problema que hay en el Perú y en el mundo en general, el tema de la automedicación. En un país tan informal como el nuestro, la accesibilidad es otro de los grandes problemas. Otro tema que también destaca en esta investigación es el alto consumo de tabaco, de cigarrillos, una cantidad importante. También reconocen que esto fuman diario e interdiario, o sea, es una tasa bastante elevada de gente que seguramente cumplen criterios de dependencia nicotínica. Y un porcentaje más o menos de un 24%, si no estoy equivocado, admiten, reconocen que dentro de este contexto de pandemia necesitaron soporte y ayuda psicológica. Se sentían muy mal. Y lo que tú decías, creo que encaja acá mucho de estas personas, no cabe duda que a través del alcohol, erróneamente, afrontan los estados, por ejemplo, de estrés, ansiedad. Por el contrario, lo que esto genera es que agudiza mucho más ahí. También quería retomar algo que dentro de las intervenciones que hacemos en el caso de chicos con problemas de juego, es una suerte de mito que tienen muchos chicos y es bueno decirlo, esto en cuanto a los gamers, a los jugadores profesionales. Es verdad, es una realidad, existen, yo conozco a varios de ellos, inclusive una gran amiga personal, es jugadora profesional, está en grupos importantes, entiendo que también la selección, o sea, existen esos grupos de chicos que efectivamente han llegado a un nivel de haber desarrollado juego profesional, pero a diferencia de los jugadores profesionales, estos chicos por lo general no descuidan sus obligaciones, esto es como un deporte para ellos, efectivamente es como un deporte, entrenan, horas de entrenamiento, igual que uno estuviera, no sé, jugando básquetbol o natación, etcétera, pero el problema es que no todos los chicos, yo diría, la mayoría no llega a ese nivel, porque justamente chicos, por ejemplo, con comorbilidad quieren llegar ahí, pero en algún momento caen, y no van a llegar a ese nivel de tener esa capacidad de autorregulación, de autocontrol que tienen los chicos gamers, ¿no? Entonces, eso también es bueno conversar con los mismos chicos que tienen problemas de juego, porque muchos que yo he entrevistado y que he tratado, quieren llegar a ser jugadores profesionales, pero sus condiciones emocionales, sus comorbilidades, de hecho, los ponen a alto riesgo y van a tener enormes problemas con el juego, ¿no? Exactamente, exactamente. una pregunta para redondear esta conversación tan interesante y quedo ya agradecida por ambos, por la desperticia, por los consejos, ¿qué signos de alarma podríamos darle a los padres para que se den cuenta que lo que viene a ser como una recreación se puede convertir más tarde en una dependencia? Nos estamos refiriendo a todo lo que es redes sociales, videojuegos, etc. Alfredo, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué signos de alarma pueden darle a los padres, ¿no? Me parece extraordinaria la pregunta, porque en primera instancia, fíjense, está el tema del tiempo, y es cierto. En los estudios nacionales de Corea y de Asia, en donde son, pues, miles, ¿no? Poblacional, que más o menos allá la tasa más o menos de dependencia de internet, está alrededor del 16, 17%, en algunos casos un poco más. ¿Qué se observó, Félix? Que más o menos la persona común y corriente, el joven común y corriente, dos horas, dos horas más o menos en internet, fuera, digamos, de actividades, estamos hablando de juegos, ¿no? Cuando ya entrábamos a las tres horas hacia adelante empezaba el problema, ¿no? Eso era más o menos un 30% entre tres, cuatro horas y ya había un 25% que ya tenían de cuatro a seis horas ya en el internet. No me estoy, me estoy refiriendo específicamente a conductas, digamos, ya adictivas, ¿no? De juegos, ya dejando de lado, digamos, estudios, dejando de lado, digamos, responsabilidades. Entonces, el primer elemento es ese, el tiempo que uno está sometido fuera de las actividades, digamos, supuestamente prosociales, ¿no? Porque si yo tengo que trabajar, por ejemplo, en una actividad y estoy, pues, tres horas trabajando, eso, pues, no se refiere al tema este. Me estamos refiriendo básicamente que yo estoy metido en una actividad ya sea de distracción, de juego y que ya un poquito que cada vez eso va subiendo más y más. Entonces, por encima de tres, cuatro horas empezamos a, ya empieza a ver ya los riesgos, digamos, en cuanto a tiempo. El otro aspecto importante es, lo primero es conocer el perfil de nuestros hijos. Si mi hijo, como bien decías tú, es de repente, pues, medio aislado, callado, es un perfil que se calza perfecto para el juego. ¿Por qué? Porque realmente el juego es un juego solitario y más bien se va a sentir otro, se va a sentir diferente. Entonces, un poquito que yo voy a compensar mi problema a través, digamos, del juego, ¿no? Entonces, me siento importante porque en el escenario del mundo real yo soy nada. Fíjense, mire cómo va el asunto. Si ya yo tengo un joven con déficit de atención, entonces, los jóvenes con déficit de atención, la naturaleza del déficit de atención es un problema de control de impulsos. Por ende, mayor riesgo de que puedan caer en, son exagerados en todo, no, exagerados en las respuestas, exagerados en los juegos, exagerados a veces en la comida. Entonces, hay mayor riesgo. Entonces, en la medida que yo voy a conociendo el perfil de nuestro joven, si nuestro joven es, por naturaleza, pues, un joven, pues, Contreras, clásico Contreras, ¿no? que si yo le digo no, si yo le digo no, entonces, ya yo voy viendo de que más bien en él yo tengo que tener cuidado cuando se mete al internet porque voy a tener problemas después de control, ¿no? Entonces, este, definitivamente, este, si el joven empieza, tiene estos perfiles, pues, ya yo tengo que tener cuidado. El otro elemento fundamental es, básicamente, que yo poco a poco empiezo a dejar las actividades que yo solía hacer. O sea, el juego se convierte en la esencia. De repente, no, papá, tráeme la comida acá y resulta que empieza a comer en el ordenador. Tráeme esto acá. Entonces, resulta que todo es ahí, no, que tengo que hacer mi tarea y realmente no es la tarea sino que yo cada vez entonces, no, pues, ahí mira, tenemos que hacer un alto, vamos, todos compartimos y entonces, cada vez el juego empieza a, digamos, involucrar más la actividad del joven y va dejando las responsabilidades de tal manera que vamos viendo que van apareciendo en este tipo de situaciones. Ahora, hay juegos que, por ejemplo, son individuales, ¿no? Que son los menos problemáticos. Los juegos, digamos, de multiplataforma, los que son en línea, esos son los más riesgosos. ¿Y por qué? Porque yo tengo que estar jugando y por eso es vital que uno como papá entre al juego. Si mi hijo está jugando, si es adolescente, el 80% de sus amigos juegan, entonces, ¿yo qué le voy a decir? Yo no le puedo decir que no juegue, sino, si en su clase, porque eso es lo primero, ya es también psicología que yo tengo que conocer. Si mi hijo, por ejemplo, está en una clase y en la clase el 80% de sus amigos juegan, por ejemplo, algunos de los juegos estos de los novedosos, entonces, yo no puedo decir, ¿sabes qué? No juegues cuando todo el mundo está jugando, pero yo sí me meto al juego. Entonces, ya yo veo, ¿sabes qué? Esto no va, esto va, esto yo, mira, ¿sabes qué? Puede ser media hora, hasta ahí no más, media hora por reloj y estamos, ya estamos, ya estamos, negociamos, ya, y vemos el asunto, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos nosotros previniendo y vamos viendo esta situación y en la medida y en la medida que nosotros podamos identificar lo más tempranamente, digamos, los problemas emocionales, mucho mejor. Si yo, por ejemplo, identifico lo más tempranamente un joven que tiene déficit de atención, voy a estar haciendo la prevención de estas conductas probablemente solamente con atender antes que entre esto. Entonces, lo mismo es para los conductas negativistas o perturbadoras. Si yo, mientras más temprano intervenga, voy a hacer la famosa prevención prepatogénica antes que ingrese a este tipo de situaciones que, como bien decía Milton, a veces uno le echa la culpa al juego y resulta que el juego es el satánico y no es el juego, sino es que tiene una patología de base que hace, pues, que sea más proclive, digamos, al juego. No es lo mismo que pasaba con la violencia, ¿no? No, que me pase, me gustan las citas violentas y es que el perfil de él va hacia eso y no tanto que la película sea violenta y eso fue que lo generó, ¿no? Lo que suele haber a veces es quién es primero, ¿no? Pero son elementos que nos deben ayudar para intervenir lo más pronto en este asunto. Milton, ¿tú qué nos dices al respecto? Si me permites, si me permites solamente una cosa, ¿me permites? Sí, sí, sí. No, destacar lo que se acaba de mencionar, el concepto de la detección temprana. La detección temprana y la intervención a la vez precoz resulta clave y esto hay que destacarlo. En el caso, por ejemplo, del juego patológico o del juego problemático, el abuso de alcohol, el consumo de otras sustancias, es mucho más esto, importante detectar y determinar este tipo de comportamientos a los 14, 16, 18 años que hacerlo cuando esta persona ya tiene 23 o 24 años donde de hecho va a ser mucho más complejo. Creo que hay que promocionar desde la medicina, desde la psicología, hay que promocionar mucho más, ahora más que nunca, con estos escenarios y en los escenarios que se vienen, la detección temprana y para los efectos, los padres ahí tienen un rol importante dentro de la casa, como también se dijo, hay que estudiar, hay que conocer los perfiles de nuestros hijos, no todos son iguales, no todos son iguales y es bueno tener un acercamiento de los déficits pero también las fortalezas de cada uno de ellos porque todos tienen fortalezas pero también tienen sus grandes debilidades. Eso es muy importante, Milton, porque a veces cuando tenemos hijos con comórbidos o un TDAH, nos fijamos en las debilidades y no nos fijamos en las fortalezas y es ahí donde debemos que trabajar, inclusive en la terapéutica se recomienda trabajar las fortalezas más que las propias debilidades, sabedoras que estas no son para reconstruirse pero la fortaleza es lo que nos va a mejorar el grado de autoestima, el grado de autoconcepto, la forma de asertividad, la empatía que nos hace tanta falta, el grado de socialización y vemos que en el trastorno TDAH que es un estudio que lo llevamos por años, Alfredo, nos conocemos hace muchísimos años en este mundo, no es algo que se detecta solamente en la infancia y como muchos dicen en la adultez desaparece, no, porque es un trastorno evolutivo y cuando viene con comórbidos es mucho más complejo su interacción y como tú dices, ¿por qué la intención de conversar de TDAH con cibermanía? Porque lamentablemente el trastorno de déficit atencional con hiperactividad es un factor de riesgo a las adicciones y estamos hablando de adicciones en forma general, no solamente a los videojuegos sino cualquier tipo de drogas inclusive que van a tener efectos nocivos sobre una familia ya sean por hijo ya sean como esposos como pareja como estudiantes tengo acá un chat que me dicen que están haciendo un estudio de tesis en TDAH en las universidades una muestra poco tocada jóvenes que dejan las carreras porque no logran terminarlas y tenemos pues una persona que tiene 3, 4 carreras sin terminar y ellos entran en un proceso de ansiedad de angustia de desesperación donde buscan otro placer inmediato para poder compensar esta necesidad es ahí donde nos sentimos todos los especialistas la gente que trabaja en salud mental en salud pública es trabajar la prevención como dicen ustedes la promoción de la salud mental la promoción de la salud mental que tanta falta nos hace en este momento como nos hace falta saber más lo que tenemos que hacer para cuidarnos y si vemos este comportamiento inequívoco en nuestra población es justamente vamos a las bases de la sociedad nos dicen que somos los peruanos que no cumplimos reglas pero vayamos a las casas se cumplen las reglas son los padres los modelos primeros para cumplir las normas las reglas pero esto no existe son pocas las familias que trabajan contra esto pero a la hora que se enfrentan nuestros hijos a un mundo diario nos encontramos como me dicen en otra chat que pasa cuando un grupo de chicos se juntan y llaman a mi hijo a jugar y él no quiere salir porque es la única forma de socializarse lo que dice Alfredo es sumamente importante el que se aísla se siente importantísimo en detrás de una pantalla a través de los juegos exactamente y esto es una cadena que nos lleva a la búsqueda de nuevos placeres que va a pasar después de la pandemia no sabemos porque todos estamos preocupados hasta el momento el mundo está preocupado sabemos que no solamente es un problema ahora es un problema de salud a nivel del coronavirus pero ¿qué es la pandemia que se nos viene? la pandemia de salud mental ¿no? de estrés traumático depresión ansiedad y eso nos puede conllevar a la búsqueda de otros placeres que pueden ser cualquier tipo de droga como tú mismo lo has dicho Milton que en los jóvenes meterse solamente en los juegos o en las redes sociales que es mucho más fácil para ellos comunicarse porque así no tienen a las personas delante las personas que se burlan de ellos las que tuvieron bullying en la época del colegio los que fueron aislados buscan la forma ahora de poderse reinsertar a un mundo diferente un mundo detrás de las pantallas estoy totalmente agradecida de la participación de ustedes muchísimas gracias tenemos muchas preguntas se las vamos a pasar para poder darles una redacción con todo gusto claro como no con preguntas unas a otras porque creo que algo importante que debemos considerar es los alertas y los alertas es como dice Alfredo como dice Milton meternos al mundo de nuestro hijo vigilar las horas hacer negociaciones lo que pasa es que también tenemos niños pequeños que van desde los 7 años aproximadamente que ya están pegados en los celulares para ir terminando ¿qué aconsejan ustedes? yo tengo padres que tienen niños de 4 o 5 años y ya les dan el celular de acuerdo a las edades yo sé que hay unos tiempos de forma personal no lo aconsejo a niños tan pequeños pero bueno es lo que tenemos en este momento es la tecnología recién a horarios para ir cerrando este conversatorio tan interesante conforme van creciendo tienen más horas de de exposición este ¿qué tenemos que hacer con los niños de 7 o 8 años que tengo varias preguntas los adolescentes es un tema súper importante ¿qué podemos hacer como últimas recomendaciones? ¿qué hacemos con los tiempos Milton? ¿qué recomendarías tú a estos padres que tengo acá de 7 o 8 años? inclusive me pregunta ¿y el televisor? porque no solamente es el iPad sino la cantidad las caravanas de Netflix ¿no? el televisor por favor ¿qué les podríamos decir a nuestros padres que nos están escuchando y que tenemos de todas las edades desde los 6 años 7, 8 y adolescentes y también jóvenes? claro de hecho los excesos no cabe duda que son dañinos ¿no? y creo que vamos a estar de acuerdo en que hay que poner límites hay que negociar ¿no? ahora en cuanto a lo que es el teléfono móvil en cuanto a niños sí hay que tener cuidado creo que ahí sí vamos a estar de acuerdo también y hay alguna evidencia científica que los niños menores de 8 años o tal vez hasta 10 menores esto no debieran tener acceso tan fácil ¿no? inclusive muchos padres creo yo es un error no sé si Alfredo va a estar de acuerdo conmigo que inclusive en Navidad sus cumpleaños les regalan unos teléfonos móviles pues de última generación inclusive ¿no? mejor que el papá creo que había que tener mucho cuidado con eso y si hablamos ya de pre-adolescentes de adolescentes de todas formas creo la negociación se impone ¿no? Alfredo contestaba a tu pregunta y lo hacía muy bien cuando un chico comienza a abandonar gradualmente sus actividades en aquellas que disfrutaba tenía mucho gusto y lo hacía con muchas ganas por ejemplo hacer deporte o tocar un instrumento y todo eso se va abandonando y se va focalizando se va encapsulando en el juego mucho cuidado ¿no? la alerta por ahí esto de buscar ayuda externa ¿no? ahora dentro de este contexto esto las redes sociales los teléfonos móviles los chats la mensajería de texto funciona ¿no? no esperar que esto se agrava para redondear la idea sí creo que es importante los límites en particular en los niños desde mi punto de vista hay que tener mucho cuidado con darle este tipo de dispositivos principalmente los teléfonos móviles porque yo he visto desde un punto de vista clínico también una serie de problemas muy serios en cuanto a la accesibilidad de los niños en los teléfonos móviles ¿no? exacto inclusive entran a páginas pornográficas y los padres se enteran después Alfredo ¿qué nos dices para ir redondeando a irse a la conversación? bueno claro complementando muy bien lo que ha hablado Milton lo que yo pudiese referir es que el coronavirus fíjense ha tenido algo positivo no todo es malo exacto yo creo nos reunieron las casas claro yo creo esto fue muy bueno como familia tiene que darse cuenta y esto va para todos los que nos están escuchando es que como nunca yo creo que no ha habido ningún fenómeno que ha generado que los padres estén en la casa a veces esto ha sido una crisis yo no sé si más fuerte para los niños que para los padres para los padres creo que sí entonces esta situación tenemos que capitalizar al máximo no en el sentido de que yo esté en mi cuarto acá mi hijo allá no más bien tenemos que tratar de unirnos tratar de estar juntos tratar de compartir lo que yo no veía antes producto del trabajo ahora sí lo puedo ver porque ya estoy acá estoy aquí con ella entonces realmente empezamos a a socializar estos elementos tecnológicos de tal manera que podamos compartir yo creo que ahí haríamos bastante bastante si nosotros empezamos a conocer estos mundos de nuestros jóvenes y poder realmente prevenir y compartir y dar modelaje por ejemplo ahora cuando un paciente me decía bueno doctor y ahora que ya no puedo hacer ejercicio bueno mira yo tampoco ya no puedo hacer ejercicio como así entonces ¿sabes qué? vamos a los tutoriales tienen los tutoriales extraordinarios para hacer ejercicio si no te gusta el ejercicio hay de 10, 15, 20 minutos 30 y también hay tutoriales por ejemplo de baile de baile bueno vamos a bailar pues ta 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 bueno a ti te gusta el hip hop bueno pues saltaría un poco ¿no? entonces veremos ahí entonces vamos compartiendo y vamos digamos entrando en esos mundos que realmente le damos ese abanico bueno mira el internet también tiene estas cosas buenas ¿no? como bien decía Milton ¿no? de repente la música quizás no sea la clásica que a uno le gusta pero sí pues entremos en que Ariana Grande de cómo fue o este cuál es la última que entramos entonces vamos entrando en cosas digamos que se van este socializando y vamos generando pues este intercambio que yo creo que va a generar cambios porque los hijos van viendo que por primera vez los padres se están uniendo mucho más por el tema de la pandemia ¿no? entonces yo creo que acá tenemos una oportunidad de mayor vínculo y yo creo que esto nos va a ayudar sobremanera y aquellos casos cuando ya la cosa es problemática siempre pero el primer nivel es el primer nivel psicológico que yo creo que es fundamental acá y el otro que no hay que olvidar fíjense en los colegios se están habiendo apoyos psicológicos muy interesantes hay talleres psicológicos de habilidades sociales hay talleres que realmente se están dando también en las tardes y yo creo que esa es otra área en donde también tenemos que aprovechar al máximo porque el problema es ese ¿no? o sea ver que pueden recibir también apoyos ya si esto no funciona ya vamos ya a una no podemos negarle como dicen ustedes lo positivo de la pandemia lo que nos gritó Marita permíteme algo un segundo en esa misma línea este escenario de coronavirus también lo podemos aprovechar positivamente para las personas que tienen problemas de adicción severa alcohol drogas puede ser un momento para que redefinan su situación hay mucha gente que también lo está tomando por ese lado como inicio punto de partida para un proceso de tratamiento lo que ustedes dicen a nosotros los psicólogos nosotros que trabajamos tanto con la familia en buscar los tiempos positivos y de calidad con los hijos que no existían porque trabajos extremos de la noche a la mañana todos terminamos formando un grupo familiar y hay niños que dicen que por primera vez conocieron en qué trabajaba su papá y qué hacía su mamá durante la mañana yo le pregunto a los niños pequeños trabajo con niños desde los 5 hasta los 12 años y los adolescentes también pero estos niños pequeños ¿qué es lo que dicen? lo que me gusta de la pandemia es que todos estamos unidos y esto que nos quede de lección yo creo que todo esto es una forma de reflexión los tiempos que tenemos en casa los tiempos de conocer a nuestros hijos los padres no tenían tiempo de conocer a sus hijos hoy los conocen hoy saben lo que ellos cantan lo que ellos bailan lo que ellos miran forman reuniones sociales dentro de la casa para poder ver una película los TikTok creo que se llama veo como los padres y los hijos forman parte de esto hay que rescatar dentro de lo negativo lo positivo porque eso se llama resiliencia y es lo que nos queda a partir de ahora la resiliencia muchísimas gracias tenemos una hora con 15 minutos y tenemos muchas más preguntas pero todos están muy agradecidos tenemos una colega que creo que está haciendo una tesis nos ha mandado hasta su teléfono para ayudarlos encantada llámanos escríbenos te vamos a ayudar te vamos a orientar muchísimas gracias Alfredo muchísimas gracias Milton quedó chico la hora quedó chico el tiempo pero es un tema que tiene para seguir ayudando estudiando vinculando supervisando y haciendo unión familiar muchísimas gracias a todos muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado estamos contentísimos vemos que este tema tiene mucho mucho por pregunta creo que vamos a hacer una más vamos a mirar las intenciones de nuestra población muchísimas gracias a todos gracias a ti muy bien gracias un abrazo Alfredo claro igualmente gracias a todos buenas noches gracias a todos buenas noches pueden abrir sus cámaras para saludarnos saludar a los expositores muchas gracias a todos Moni te estoy mirando muchas gracias gracias muchísimas gracias a todos gracias por seguirnos y ya los invitaremos a una nueva conversatoria muy buenas noches buenas noches gracias gracias a ustedes por estar con nosotros gracias buenas noches gracias buenas noches muchísimas gracias buenas noches a todos buenas noches gracias gracias gracias